Pues hoy tenemos, hemos convocado lo que denominamos un consejo de dirección abierto que en definitiva es la reunión de los responsables de la consejería, de los altos cargos, del delegado territorial y de los responsables de la sanidad de Segovia con distintas entidades, más de casi en torno a 40 entidades que representan no solamente a la sanidad sino también a la sociedad, al conjunto de la sociedad de Segovia. Están incluidos asociaciones de pacientes, de vecinos, de jubilados, organizaciones sindicales, colegios profesionales y otras entidades y lo principal de estas reuniones es escuchar la valoración que hacen estos representantes de numerosas entidades sobre la situación de la sanidad en Segovia y especialmente por recoger sus propuestas, sus sugerencias, sus planteamientos para intentar continuar mejorando la situación de nuestro sistema de salud. En general, la provincia de Segovia tiene, entendemos, que una dotación de recursos es razonable para la atención a nuestra población, tanto en atención primaria, especialmente, pues el número de profesionales es destacado, está muy por encima de la media de las comunidades autónomas españolas, está en algunos casos ligeramente mejores recursos o más recursos que en Castilla y León, que como saben es la comunidad autónoma que tiene mayor dotación de médicos y enfermeros en atención primaria. De igual manera en las infraestructuras de primaria, yo les recuerdo que de los más de 280 consultorios locales que hay en Segovia es una cifra importantísima, algo más del 40% además en municipios muy pequeños, lo cual quiere decir que nuestra atención sanitaria en primaria es muy accesible. Les recuerdo, por ejemplo, que la provincia de Segovia tiene más consultorios locales que las comunidades autónomas de Galicia y de Cantabria juntas, solo la provincia de Segovia. Son 280 y tantos consultorios locales, más que dos comunidades autónomas juntas, y esto pone de manifiesto una importante accesibilidad a la atención primaria. En el ámbito hospitalario, la situación, los indicadores de funcionamiento del hospital son buenos, en algunos casos muy buenos, daremos en los próximos días los datos de lista de espera quirúrgica que en Segovia se mantendrán en el entorno de los 50 días de demora media. Les recuerdo que la demora media en Castilla y León está en torno a 70 días, en España en 106 días, esto quiere decir que en Segovia el tiempo de espera para la intervención quirúrgica es la mitad que el que se produce en la sanidad pública española. En general, los datos son buenos y además, como saben, hemos hecho un esfuerzo importante este año y el pasado, estamos haciendo un esfuerzo muy importante en la mejora de nuestras plantillas, del número de profesionales del hospital y también en la tecnología. Hemos incorporado nueva tecnología al hospital, dos TAC, dos mamógrafos, hemos renovado otra tecnología media de manera muy importante. También, como saben, estamos en fase de incorporar a la plantilla 33 nuevos profesionales, entre ellos siete especialistas más en distintas especialidades. Hacemos un esfuerzo importante en enfermería también, con la incorporación de diez enfermeros, de siete técnicos de cuidados auxiliares en enfermería. En definitiva, eso nos va a permitir mejorar el funcionamiento del hospital, que junto con la atención primaria, como les decía, incorpora unas prestaciones muy avanzadas. Yo quiero destacar, por ejemplo, la incorporación de nuevas prestaciones avanzadas de enfermería en muchas de las especialidades del hospital, desde la nueva unidad de heridas que se ha implantado en el área de salud, hasta consultas avanzadas en distintas especialidades en enfermería y también la creación de nuevas unidades. En estos dos últimos años, pues hemos mejorado en prestaciones, las hemos incrementado, hemos incorporado una nueva unidad de ictus, estamos en fase de comenzar a prestar un nuevo servicio, como es el de la rehabilitación cardíaca, hemos incorporado, como digo, prestaciones de distinto orden, en unidades funcionales, de suelo pélvico, en fin, estamos mejorando el servicio sanitario que prestamos en Segovia con renovación tecnológica, con más profesionales en el ámbito de la primaria y especialmente del hospital y con una renovación tecnológica importante, pues yo creo que no es que le puede permitir al área de salud de Segovia seguir mejorando y hoy es lo que queremos también poner sobre la mesa y escuchar qué demandas, qué propuestas, qué valoraciones se hacen sobre la sanidad, recogerlas, analizarlas y en la medida de lo posible atenderlas, la que nos haga el conjunto de la sociedad a través de esta representación que está hoy citada en este Consejo de Dirección. Gracias.